Cuando lloras Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras Por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas Que lloras Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en los pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón anhela al correr En paz en la tormenta El Señor guiará tus pasos El Señor guiará tus pasos Y me ayuda a seguir A seguir en paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, si puedes tener, paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. En paz. En paz, en medio de la tormenta. una mi humanidad En paz, en medio de la tormenta. Gracias por ver el video.